¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¿Qué le estarás haciendo adiós? Dime por qué te fuiste de aquí y nos dejamos escapar Y el tiempo me ha golpeado fuerte hoy No sabes cómo dueles, corazón ¿Ahora qué? ¿Qué sigue después? ¿Cómo me encuentro sin ti? De aquel amor cenizas quedó, sirve a mí un trago más Y me he perdido en los bares Yo, ninguno me ha sabido cobijar Ya, 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 dime, dime por qué me has olvidado Y cuéntame, cuéntame, al menos ven y da la cara Sabías que te amaba Sabías que te amaba Sabías que te amaba Ahora ya no queda nada Ya, 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 ya No te importe, ahora lo sé, el karma existe, ya verás Te encontrarás tan sola y sin amor Vas a pagar por todo este dolor Ya, 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 dime, dime, ¿por qué me has olvidado? Y cuéntame, cuéntame, al menos ven y da la cara Sabías que te amaba, sabías que te amaba, sabías que te amaba Ahora ya no queda nada, dime, dime, ¿por qué me has olvidado? Y cuéntame, cuéntame, al menos ven y da la cara Sabías que te amaba, sabías que te amaba, sabías que te amaba Sabías que te amaba, sabías que te amaba, sabías que te amaba yo, sabías que te amaba Me dejaste en la nada